Llovió intermitentemente durante toda la tarde, después en algunos momentos salió el sol, como se puede observar ahora en las imágenes, pero a lo largo del partido, durante casi todo el tiempo, la lluvia fue la visitante inoportuna de este estadio del Molinón absolutamente lleno. Se han vendido en total 35.000 localidades. Señoras y señores, imposible narrar lo que aquí sucede. El campo lleno desde hace más de dos o tres horas. Un campo con muchos aficionados de Donostiarras, un campo con muchos aficionados del Sporting de Gijón y sobre todo esa emoción que tiene el fútbol que muchas veces no hay palabras para calificarla y que efectivamente es la esperanza de que esto sea un gran espectáculo. Y en efecto un gran espectáculo fue, porque a la esperanza de los Donostiarras, los Sportingistas oponían su tesón. Durante todo el partido y hasta el minuto final en que conseguiría la Real Sociedad de San Sebastián ese gol que vale un título de liga, el partido se mantuvo en un toma y daca de ambos conjuntos. Estamos ya presenciando en el minuto 7 las imágenes de las jugadas precedentes a la que constituiría el gol primero de la Real Sociedad. Ahí está Diego. Será Zamora el que definitivamente saque ese fuera de banda en que incurrió Maceda. Y atención a la acción de López Ufarte. Vean ustedes, salva la entrada de Redondo y Maceda le derriba. Vamos a ver la jugada repetida para que observen ustedes como el penalti es absolutamente claro. Y el señor Enriquez Negreira que pitó muy bien, siguió muy de encima el juego. No duda ni un momento en señalar el punto desde donde Cortavarría transformaría el castigo máximo consiguiendo el primer gol. Ahí está el señor Enriquez Negreira y Cortavarría marcando el primer tanto del partido. Iban 8 minutos de encuentro y se desbordaba en los graderíos la alegría de los casi 10.000 seguidores de los jugadores Donostiarras. Y atención, se está acercando una de las mejores oportunidades del conjunto Gijones. Este es Ciriaco, Joaquín, va a enviar sobre mesa, vean ustedes por donde aparece, y falla a boca de gol a los 13 minutos la ocasión de empatar. Después sería la Real Sociedad la que tuvo oportunidad de adelantarse en el marcador con este magnífico centro de Zamora sobre Ilígoras. Queda solo ante Castro, pero no acierta a culminar la jugada que finalmente despeja Jiménez. A los 34 minutos se produce una jugada conflictiva dentro del área de Donostiarras. Será derribado el jugador defensa del Sporting Redondo. Tras ese rechace, el balón va a venir a Redondo, ahí está este que juega ahora es Ciriaco, y ahí está Redondo. Partiendo de su propio terreno, juega con Joaquín, se va al ataque, vean ustedes en la jugada, al defensa del Sporting. Hacia él llega el balón y la salida de Arconada impide el resto de la penetración del jugador que juega. Es la jugada repetida. No, ya estamos precisamente, aunque había partido también de Ciriaco, en la jugada que propiciaría el gol del empate Jiménez. Mesa, el que deja el balón a pies del delantero centro Jiménez, es Gorriz. Centra a Bell, rechaza a Gorriz, y ahí está Mesa, marcando el primer campo. Era el empate a uno con el que iba a finalizar el partido, pero aún tendría una nueva oportunidad el Sporting que desbarataría la gran acción de Arconada. Vean ustedes qué intervención tiene el capitán y guardaneta internacional. Estamos en el descanso y con nosotros está Aguilar. Aguilar, protagonista de un escándalo que no sabemos si tiene base o no tiene base. La razón es que fue, le sugerió al presidente del Sporting que dejara los vestuarios para que no vera suspicacias. Y muchos han interpretado que es que Aguilar tenía dinero del Madrid para repartir entre sus compañeros. Bueno, lo primero, el presidente no me ha sugerido en ningún momento que deje al estadio ni que abandone la concentración porque yo no estaba concentrado. Ha sido una noticia que no sé quién la ha sacado, bueno, sí sé quién la ha sacado porque va firmada y desde luego los tribunales a los que digan la última palabra porque van a demandarles. Y ya estamos en la segunda parte. La primera oportunidad es para Idígoras, que con Castro adelantado envía el balón alto. Sería Alonso ya en el minuto 24 quien dispararía durísimo sobre la portería del también capitán y guardameta del conjunto gigonés. Ahí está Alonso y el balón se va afuera por muy poco. A los 33 minutos, nueva intervención de Arconada en esta ocasión ante Ferreira. Veanlo ustedes absolutamente solo y finalmente el guardameta Guipuzcuano que detiene. La falta se lanzaría sin consecuencias. Cuatro minutos después, nuevamente los mismos protagonistas. Enzo Ferrero y Arconada. Ahí está Ciriaco. Centrará, el balón se va a Oscar Ferrero. Centrará y Enzo Ferrero que remata flojo a las manos de Arconada. Y ya en el minuto 43, vean ustedes la gran oportunidad de que dispone Zamora para acabar convirtiéndola en gol. Falta y tarjeta para Doria. Y la falta la va a lanzar López Ufarte. Alta por encima del arguero de la meta que defiende Castro. Ahí está. Y balón que se va a Oscar. Observen la posición de defensor y guardameta Gijoneses. Y atención al gol del empate. Gol que vale un título. Es Ola y Zola. Gran partido el del defensa lateral izquierdo de la Real Sociedad. Ahí está Alonso centrando. Despeja en corto Castro. Balón que va a Diego. Chuta queda a pies de Zamora. Y tras tocar Castro el balón se va al fondo de las manos. Un gol que repetimos, porque repetimos también, es un gol que vale el título de liga 1980-81. En aquel momento se desbordó la alegría y la fuerza pública tuvo que hacer grandes esfuerzos para impedir que el campo fuese asaltado por los seguidores realistas. La alegría, repetimos, fue tremenda, casi inenarrable. Los cánticos se sucedían con los vivas y nada más sacar de centro de campo, tras el gol conseguido por Zamora, al filo pues del partido, el árbitro señor Enriquez Negreira señalaría el final. Un partido que se desarrolló dentro de los más estrictos cánones de la deportividad a pesar de las seis tarjetas que mostró el catalán Enriquez Negreira que no quiso que en ningún momento el partido se le fuese de las manos. Al final, vuelta de honor de la Real Sociedad en medio de los aplausos de los gijoneses y de los vítores estruendosos de los seguidores de la Real Sociedad. Gracias. Arconada, yo no sé si Arconada se lo cree o no se lo cree, pero sí puede que sea el jugador más sereno y el que ha observado este triunfo con más tranquilidad. Sí, desde luego que está el más sereno porque apenas ha tenido trabajo y en fin, a última hora pues hemos conseguido ganar. Luis, ¿cómo has visto el encuentro? Bueno, ha sido un encuentro que el primer tiempo hemos jugado fenomenalmente, hemos podido ganar por un par de goles o tres, nos ha metido el gol-empate en el último momento, nada más a día de campo nos ha metido el segundo gol, hemos atacado como locos porque había que empatar y al final lo hemos conseguido. ¿Teníais noticias de lo que estaba sucediendo en Valladolid? Sí, sí, teníamos noticias, sabíamos que el Madrid, vamos, yo no porque a mí me decían que ganaba el Valladolid, la última hora ha sido cuando me he enterado que ganaba el Madrid. Milagroso un poco, ¿no? Sí, porque hemos tenido oportunidades, hemos podido empatar, pero en fin, tan a última hora desde luego ha sido milagroso.